Para usted que está de vacaciones, una opción es visitar los museos con los que cuenta Tlaxcala y precisamente para hablarnos acerca de ellos, se encuentra con nosotros Diego Martín Medrano, quien es director del Museo Regional de Lina. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, Gloria, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos, pues sabemos que está abierto actualmente el museo y que a lo largo de este año han venido realizando diferentes trabajos, esto para ofrecer productos de calidad y que la gente que los visite pueda encontrar buenos espacios. Claro, que tengan una muy grata experiencia, sobre todo ahorita en las vacaciones, en las cuales es momento para estar con la familia, para estar en casita, haciendo cosas, pero también ir a visitar lugares interesantes como es el caso de los museos. Se van a llevar una grata sorpresa a los que no nos hayan visitado por allá últimamente en la zona de monumentos de San Francisco, porque se acaba de remozar, como se mencionó en unas notas anteriormente en este mismo programa, bueno, se acaba de remozar el conjunto arquitectónico, está bellísimo, está muy bonito. El museo, estamos apenas cumpliendo un año con el montaje de la exposición permanente, esto es la exposición que no tiene cambios a lo largo del año y que está conformada por las piezas de la colección que es propia del museo, que el museo tiene bajo su resguardo. Y bueno, cumplimos un año de abiertos el día 18 de diciembre con muy buenos comentarios, la gente que nos ha ido a visitar se va muy contenta, encuentra muchas cosas a su gusto, contamos con tecnología, contamos con interactivos, contamos con videos, contamos con un montaje muy limpio, unas cédulas muy amables, muy agradables, en las cuales realmente te enteras y te llegabas una información útil, que además podrás utilizar más adelante y recordar. Y bueno, pues sabemos que está abierto en qué horarios, cómo han ido hasta ahora con las visitas, si alguien desea asistir y solicitar precisamente una visita guiada, ¿tienen este servicio? Mira, el museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ese es nuestro horario normal, los lunes no abrimos, los lunes es nuestro día que cerramos las puertas y estamos trabajando adentro, no recibimos público, pero cualquier otro día de la semana, martes a domingo, con todo gusto, la entrada es gratuita para todo público el día domingo, y el resto de la semana tenemos la extensión de pago para estudiantes y profesores con credencial, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, y quien no entre en este grupo, pues paga un boleto de 55 pesos. Diferentes salas a las que pueden recorrer, nos decía también del espacio arquitectónico con el que cuentan, y bueno, pues toda una experiencia para ir y conocer parte de Tlaxcala a través de este museo. Acérquense amigos, si no estuvieron con nosotros durante el año participando de las actividades que ofrecimos, no se queden con las ganas de conocernos el próximo año, este año por lo pronto les puedo decir que tuvimos 10 conciertos, padrísimos los conciertos dominicales, no tienen ningún costo, y de verdad que un trabajo muy, muy grato y muy buena opción, digamos, para disfrutar el fin de semana, esto gracias a la colaboración de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala, también tenemos cine, hemos realizado varios ciclos de cine, eventualmente participamos en el Festival de Cine Documental, que también estuvo muy buena las películas, también tenemos cursos de verano, así es que acuérdense, niños, papás, si les interesa una opción de curso de verano, que tenga contenidos interesantes, pero que a la vez es algo ameno, es algo divertido y les interesa el tema de la historia, la antropología, la cultura, los museos, acérquense y verán que no se lo van a pasar nada mal. Perfecto, pues ahí está la invitación entonces, de martes a domingo está funcionando este museo en el centro de la ciudad capital, así que bueno, pues hay que asistir y disfrutar de las opacias que ofrecen. Junto a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, es el Esconvento de San Francisco, el Museo Regional de Tlaxcala, y ahí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, despedimos a Diego Martín Medrano, quien es director del Museo Regional de Lina en Tlaxcala, muchísimas gracias. Y no cerramos ni el 31 ni el primero, así es que los esperamos. Muy, muy importante entonces, hay que disfrutar, hay que recibir el año y qué mejor que en un museo. Muchas gracias Gloria. Gracias por estar con nosotros.